Bueno, pues como siempre os voy a presentar a nuestros colaboradores e invitados, como colaboradores, seguro que ya lo conocéis, tenemos a Óscar. Hola Óscar, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. El, como os digo, es colaborador habitual y experto en el mundo online. Bueno, con su larga experiencia, validada por más de 100 clientes, si no me equivoco, más o menos, pues bueno, ha conseguido levantar negocios que hasta ahora no tenían presencia en Internet y les ha dado visibilidad en este medio, pues gracias a sus técnicas de marketing online y digital. Podéis saber más de su negocio en la web seocoaching.es. Así es, ¿verdad? Correcto. Hoy con él vamos a hablar sobre cómo lanzar un producto o un servicio en Internet sin coste y también de cómo conseguir las primeras ventas de un negocio sin ninguna inversión inicial. Y esto seguro que le interesará mucho a Nuria. Nuria, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nuria viene, es una de los dos socios de la empresa Deliciosa Nuria y es la invitada que nos ha traído Bea. Bea Hernández es una colaboradora del programa que no está aquí, pero que la tendremos cada 15 días y sale a la calle y hace unos reportajes estupendos sobre emprendedores como Nuria. Y también tenemos a Eva Romeu. Bea, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Ella es consultora de social media, además de estratega en redes sociales en el sector del retail y, bueno, es freelance de empresas como The Plant Company o Inesdi, además de gestionar las redes sociales del sector del retail. Bueno, pues después de estas presentaciones vamos a empezar hablando con Oscar. Bueno, vamos a ver, Oscar. Yo creo que es importante recordar a la gente un poco de qué hemos ido hablando a lo largo de estos capítulos, de estos programas que llevamos en Radio Inter Economía. Bueno, pues para hacer memoria y que sepan qué es lo que pueden encontrar en Internet, porque todo esto lo tenemos colgado en YouTube, en nuestro canal YouTube. Exacto, Marta. Todo lo que hemos ido hablando en otros programas para ayudar a todos estos emprendedores y empresas que quieren salir al mundo online, que quieren vender más, lo podemos encontrar en todo, en el canal, en los diferentes canales que has ido diciendo, en Facebook, en YouTube. Y, bueno, me gustaría explicar un poco lo que hemos hablado en anteriores capítulos, en anteriores programas, que sería un poquito para hacer un poco esa base para nuestra empresa, para nuestro marketing online. Estuvimos hablando cómo utilizar los vídeos para conseguir más visitas. Estuvimos hablando de lo importante que es el marketing de vídeos, porque actualmente en el buscador Google le dan muchísima importancia a los vídeos. Entonces hay que conseguir hacer vídeos sobre nuestra empresa, vídeos sobre nosotros que reflejen lo que estamos dando al cliente final. Y también porque la gente, actualmente las personas que buscan en Internet, nuestro futuro cliente, ya está cansado de leer. Le gusta ver imágenes, le gusta ver vídeos. Y todos sabemos que una imagen vale más que mil palabras. Entonces un vídeo ya, imagínate todo lo que vale. Por eso hablamos en su día, perdona, del vídeo del Harlem Shake. Exacto. De los miles de... Exacto. Pusimos un ejemplo de Harlem Shake, del Gangnam Style y de, bueno, los típicos vídeos que recibimos en el móvil. Todo esto crea muchísima viralidad. Es decir, que se va pasando de una persona a otra con mucha rapidez y podemos llegar muy lejos y a un coste muy bajo para nosotros. Simplemente poniéndole un poco de gracia y poniéndole... haciendo... consiguiendo una sonrisa de la persona que lo está viendo y que interactúe con sus demás contactos en las redes sociales con ese vídeo. Después, también estuvimos hablando en el siguiente programa de los vídeos de dónde crear un blog o una web de forma gratuita. A veces nos volvemos muy locos antes de empezar un negocio, nos preocupamos porque no tenemos presupuesto, no sabemos cómo hacerlo. Entonces estuvimos dando unos consejillos sobre dónde crear estos blogs, dónde crear estas webs de una forma gratis para empezar a hacer una primera prueba. Es decir, no gastarnos dos, tres mil euros o más que a veces nos piden por una buena web. Recuerdo empezar pues con un gasto de 5, 10, 20, 30 euros para ver si nuestra idea va funcionando. Porque muchas veces nos lanzamos a gastarnos todo el presupuesto y después no tenemos para el siguiente paso. Así hacemos una pequeña prueba. No nos cansamos de repetir que existe la posibilidad de eso, de crear un negocio con una inversión mínima, que quede claro. Correcto, exacto. Una inversión muy pequeña. Es más, al final hoy voy a explicar uno de los secretitos que muchos de mis clientes han utilizado porque muchas veces me viene y dice, ostras, Óscar, es que yo no puedo pagar esto para empezar con mi negocio online. Entonces le digo el secretito que voy a contar después y entonces consiguen ese presupuesto necesario para lanzar tu empresa con más fuerza. También explicamos de cómo elegir un dominio correctamente, qué era un servidor, cómo contratarlo y qué características técnicas tiene que necesita todo esto. Porque el servidor es lo más importante para alojar nuestra página web. Es como el parking para nuestro coche. No vamos a dejar un coche de lujo por ahí en la calle. Tampoco lo vamos a dejar nuestro negocio, que es lo más importante, en manos de cualquiera. Es muy importante elegir el servidor. Y después estuvimos hablando de un cambio radical en la forma de pensar y un giro de 360 grados en el modelo actual del marketing online. También lo podemos utilizar en el marketing convencional y si no, los más atrevidos o los que quieran en vuestras vidas. Estuvimos explicando el nuevo concepto llamado el porqué marketing. Exacto. El porqué marketing que habla. Por ejemplo, ahora empezamos a ver webs de abogados. Empezamos a navegar y que vamos a encontrar webs de abogados que nos dicen, sí, somos expertos en marketing, somos expertos en derecho mercantil, en derecho laboral. Estamos 24 horas abiertos preparados para cualquier urgencia. Nos podéis hacer cualquier consulta en cualquier momento y la primera visita es gratuita. Todas estas cosas las vamos a encontrar en el 99% de los casos de los abogados. Nos van a enseñar sus diplomas, sus masters. ¿Pero qué pasa si de repente visitamos una de las webs y nos encontramos un vídeo en que nos dice, hola, soy Damián García y creo en crear relaciones de confianza con mis clientes. Quiero que cuando vengas a mi oficina te sientas como si estuvieras con tu familia, que me cuentes los secretos más ocultos y todos los detalles sobre tus problemas, porque voy a hacer lo posible para ayudarte. Se te pone hasta la piel de gallina, dices, ostras, yo quiero a este. Entonces, tenemos que olvidarnos de pensar en el posicionamiento, de acuerdo, hay que pensarlo, en nuestra web, en las redes sociales. Pero tenemos que pensar y dar a conocer a nuestro cliente objetivo el por qué hacemos las cosas, nuestro corazón y pensar primero como seres humanos y como personas y como último como empresarios. Eso es lo que quería transmitir en el porqué marketing, que está mucho más detallado en los vídeos en anteriores programas. Entonces, he recibido también muchas llamadas sobre el porqué marketing, agradeciéndome este consejito porque ya hay personas que lo han aplicado en productos, han puesto pequeños vídeos, aunque sean muy caseros, pero enseñando a los clientes que hay personas detrás de esas empresas y realmente recordemos que algo que se pierde en el marketing online, algo que no podemos conseguir a través de la web, pero podemos acercarnos, es eso que nos gusta. Cuando salimos a comprar una tienda, nos gusta interaccionar con personas, nos gusta hablar con personas, hacer tratos con personas. Pues eso es lo que tenemos que dar un poco de forma humana a nuestras webs. Vamos a humanizar internet. A humanizar. Bueno, nos has explicado un poco de qué hemos ido hablando. ¿De qué hablamos hoy, Oscar? Hoy vamos a hablar de cómo conseguir clientes de forma gratuita, sin inversión y nada, es un poco el marketing de guerrilla, que se llama en estos tiempos de crisis, tenemos que aplicar un poquito marketing de guerrilla. Entonces, la situación es que hay muchas personas que necesitan conseguir clientes, que necesitan dar a conocer sus productos y necesitan que sus posibles clientes les contacten, que les llamen por teléfono, les rellenen un formulario, les envíen un mail solicitando información. ¿Qué problema hay? Que no tenemos presupuesto, para muchos no tenemos presupuesto para crear una gran página web o no sabemos cómo hacer la web, pues se nos queda muy grande. Entonces, hoy vamos a hablar de los anuncios clasificados, de cómo utilizar correctamente los anuncios clasificados para empezar a conseguir esos primeros clientes que van a formar esa base económica para poder hacer crecer nuestra empresa. Una llamada. Me gustaría hacer una llamada a... Tenemos ahí esperando a un cliente, ¿no? Sí, lo tenemos esperando. Sí, sí. Alex. Perfecto. Hola, muy buenas, Alex. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, Alex me vino a la oficina hace unos meses y me dijo que tenía un proyecto sobre instalaciones petrolíferas, sobre venta de depósitos de gasoil, etcétera. Entonces, lógicamente, cuando empezamos, pues no tenemos mucho presupuesto. Entonces, uno de los primeros consejos que le di es pon anuncios clasificados, pon anuncios en este sitio, en otro y le aconsejé mil anuncios. Cuéntanos un poco, Alex, por favor, a todos. ¿Qué has hecho y qué has conseguido? ¿Cómo has conseguido esos primeros contactos gratuitamente gracias a mil anuncios? Explícanos, por favor. Sí. A ver, el tema es que, bueno, es tan sencillo de explicar cómo lo hacer, ¿no? El tema es eso. Coste es cero. El único coste que tienes es el tiempo que inviertes en renovar cada día tu anuncio. Yo estoy hablando de que tengo dos anuncios yo y mil anuncios. Claro, pero igualmente te podrías ahorrar hasta ese coste porque lo puedes renovar manualmente, ¿no? Correcto. Yo lo renuevo manualmente, de hecho. Pero eso digo que el tiempo en renovarlo manualmente, cada día, mañana y noche. Entonces, y bueno, el resultado es, bueno, sencillamente que hay un mínimo mínimo de consultas, al menos mi experiencia en estos dos meses y medio, es mínimo de una consulta diaria. Está muy bien. Ya sería mucho, pero es que he llegado a tener cinco o seis o siete consultas, ya sea vía mail o vía telefónico. Claro. Y en tu tipo de negocio, simplemente con que cierres un presupuesto diario, ya estarías contentísimo, ¿verdad? Bueno, y cada dos semanas. Exacto, exacto. No darías abasto, imagínate. O sea, que si te caen cinco presupuestos al día, está muy bien y de forma gratuita. Y realmente es un sector que, claro, que bueno, que sencillamente para empezar en un coste cero y que te dé estos resultados, pues bueno, claro, está muy bien. Es lo mejor que puedes imaginar para empezar un negocio, ¿no? Muy bien. Muy bien, Alex. Pues muchísimas gracias por explicar un poquito a los oyentes porque necesitaba a alguien que lo hubiera hecho hace poco y nadie mejor que tú que estás teniendo estos resultados excelentes con tu página web para contarlo. Voy a decir su página web que es www.depositos-gasoil.es, ¿verdad, Alex? Correcto, exacto. La empresa se llama Ecofuel y bueno, muchísimas gracias por tu colaboración y nada, nos vemos dentro de poco para seguir mirando nuevas estrategias. Vale, venga, gracias. Un abrazo, hasta luego. Gracias, Alex, hasta luego. Bueno, pues ha sido un claro ejemplo de inversión cero y recuperación. Es una maravilla. Además, es un cliente, digamos que estas cosas a veces no se han explicado a los clientes porque hay que explicar muchos detallitos. Pero bueno, he hecho un pequeño esquema que con este pequeño esquema es suficiente como para triunfar y dar los primeros pasos en Internet. ¿Por qué voy a hablar? Voy a hablar de los tres principales después de una selección de más de 200. He hecho una limpieza bastante brutal durante dos años porque he ido probando diferentes portales de anuncios clasificados. Así que os voy a dar todo el trabajo hecho y nada, simplemente es poner vuestro anuncio y esperar que os lleguen los contactos y seguís estos consejitos. Voy a recomendar tres principales. Tenemos mil anuncios, que es totalmente gratis, eBay, clasificados, que existe la versión clasificados y segundamano.com, que es de pago pero también da muy buenos resultados. Segunda mano está la opción gratis pero aconsejo la de pago. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de publicar un anuncio? Primero, publicarlo en la categoría correcta, que hay veces que hacemos el anuncio, lo publicamos en cualquier categoría y entonces no nos da los mismos resultados. Segundo, las imágenes de buena calidad, porque estamos vendiendo por internet. Tenemos que dar esa imagen correcta, que no esté pixelada, que esté de buena calidad y que se vea muy claro el producto. ¿De acuerdo? Después, las características del producto, claras y concisas. No poner más categorías de la cuenta. Por ejemplo, hay personas que se ponen a vender un piso y ponen, empiezan a decir, lavavajillas de la marca tal, tengo armarios empotrados. Eso no es importante. Hacen falta a lo mejor los metros cuadrados, cómo está el piso, etcétera, porque a lo mejor tenemos 160 caracteres. En esos 160 caracteres tenemos que conseguir lo que es la llamada a la acción. La llamada a la acción es lo que nosotros queremos, que contacten con nosotros. Entonces, tenemos que poner alguna frase que nos distinga de todos los anuncios que hay allí. Es decir, pues te doy cinco años de garantía o, por ejemplo, nuestra meta es tu satisfacción. Pequeñas cosas también para dar ese factor humano, que nos diferenciemos de los demás anuncios que parecen robots los que están publicando. Igual que en los vídeos que hemos hecho también, que lo que se trata es de diferenciarse. Exacto. Hay que intentar darle ese factor humano y esa confianza, porque las personas están leyendo los anuncios clasificados y que se den cuenta que hay una persona detrás que va a luchar por la calidad, que le va a dar un buen servicio y que tiene mucha experiencia. Intentar dar más ese detalle humano que los detalles técnicos, porque después los detalles técnicos ya tendremos la oportunidad de darlos por teléfono, pero necesitamos esa llamada a la acción, que el cliente realice esa acción. Después, ¿qué más tenemos? El contacto. El contacto que quede bien claro. Si es posible ponerlo en las fotografías el número de teléfono, pues mejor, porque así conseguiremos que haya más llamadas y más contactos directamente a nuestro correo, dejarlo bien claro. Y renovar. La palabra renovar que ha dicho Alex, dice, yo renuevo los anuncios por la mañana, por la tarde, por la noche. ¿Qué significa? Nosotros cuando ponemos un anuncio clasificado, se pone en la primera posición. Es decir, que si alguien busca, nos encontrará arriba del todo de la página. Pero todos los anuncios están mostrados cronológicamente. Cronológicamente quiere decir que, bueno, si has publicado un anuncio a las 9 de la mañana, cuando entre tu cliente a tu posible cliente objetivo a las 13.00, a las 1 de la mediodía, estarás abajo del todo. Entonces, vas renovando el anuncio para que quede arriba. Eso es muy importante, porque si ponemos solo un anuncio y no lo renovamos, enseguida se nos descataloga, porque hay mucha más gente poniendo anuncios. Existen softwares automáticos y existen muchas técnicas relacionadas con esto. Podéis buscar en Internet para la publicación de anuncios, incluso se puede automatizar mediante muchos softwares. Y es una opción muy económica y una forma de lanzarse rápido a la venta en Internet. Muy bien, ¿eh? El resumen de hoy y la explicación de hoy, que yo la resumo, valga la verdad. Exacto, además está grabada porque es que, la verdad, te hablo muy rápido porque tengo poco tiempo y mucho contenido, quiero transmitiros mucho, pero por eso lo estamos grabando para que lo veáis cinco veces. 5 o 40 las que hagan falta. Pero resumiendo, la gestión de las páginas de clasificados, se trataría de tener un contenido original o creativo, ¿verdad? Exacto, que llame la atención y que se distingue a los demás. Calidad en las imágenes, poner el contacto y, sobre todo, renovar esos anuncios para estar siempre arriba del tono. Siempre arriba. Nunca hay que bajar.